Cualquier lado, ok. Voy a volver a practicar esta misión. Quiero volver a practicar esta misión. ¡Hola! Ok, ahí está. Al fin. Debo volver a practicar esta misión otra vez, para ver si podemos hacer algo mejor. O sea, si podemos hacer más rápido. ¡Oh, Dios! ¡No! No. Hay que ver a la mejor manera. Ah, cualquier lado. Rompo este... Fucking bullshit. Ah, y ese maldito... Esa maldita camioneta. Fuera del camino. Salgan del p*** camino. Bueno, igual. Wow. Ok, eso estuvo bien. Shit. What? Chaco lento. What? What? Ya. Coricida. Nada. Wow. Vino acá. Chaco este. Sin morirme, obviamente. No. 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 bueno hello puedo salir de acá what the fuck why are you going to any other side? why are you going to any other side? no sé por qué se va hacia ahí no sé por qué siempre se va hacia ahí voy a intentar otra vez ¿puedes irte por favor? what the fuck ¿qué onda? ¿puedes irte por favor? ¿puedes irte por favor? uno va bien otro va mal otro va mal otro va mal otro va bien otro va mal así no hay manera consistente de hacer esto ok ok ahí ya está el maldito imbécil me empujó no es consistente nada en esta p*** misión es consistente es que depende de este idiota de porquería nomás luego si ese idiota coopera todo va a ir mucho mejor quizás le destroce nomás ya y ya está la próxima quizás eso voy a intentar la próxima cuando estoy si viste porque es un imbécil nada si sigo en este y voy a seguir durante mucho tiempo hasta que no encuentre la manera la mejor manera de hacer esta misión mientras no lo haga de la mejor manera posible seguiré acá ahora voy a tener que yo y encima hay policías what the f*** déjenme de dispararme déjenme de dispararme wow porque hay dos policías en moto que me re disparan bájense de la moto oh 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 shiit en serio pio en serio pio en serio Esta misión de mierda otra vez, tío. ¿Por qué no explota? ¿Qué? ¿Por qué no explota? ¿Qué? ¿Por qué no explota? No entiendo, no entiendo. Así que una vez más voy a probar y ya... Aunque me vaya mal, déjemos de joder con esta misión de mierda realmente. Me chupa un huevo ya esta misión. Ya, hasta ahí no más. Me supongo que te voy a hacerlo bien despacio no más. Ya está, ya está ya. Ya está. Segueme.